Soraluce es una cooperativa integrada en Danoa Group, cuya sede central está en Vergara. Contamos con una experiencia de 59 años y un enfoque muy internacional, ya que contamos con presencia en más de 40 países. Soraluce pertenece al sector de máquina herramienta y destacar que creamos soluciones de fresado, mandrinado y tornado, así como soluciones de automatización y multitask. En el ámbito de mecanizado existen diferentes tipologías de piezas. Algunas son piezas flexibles y cuyo amarro es dificultoso, además de diversos materiales. Muchas veces aparece el efecto chatter o vibración y es muy perjudicial para el proceso de mecanizado, dificultando el mismo. Habitualmente los clientes, cuando aparecen este tipo de problemas, suelen modificar las condiciones de corte, suelen modificar las herramientas, pero en cualquier caso no es la solución óptima, con lo cual no están sacando toda la productividad a su proceso de fabricación. Soraluce, junto a su centro tecnológico Ideco Bass Research, ha desarrollado múltiples soluciones que permiten la eliminación de las vibraciones autoexcitadas o chatter, y que, por tanto, incrementan la capacidad de corte de los equipos y elevan la eficiencia de los procesos de mecanizado. Uno de estos desarrollos es el DWS, que nos permite eliminar el chatter cuando mecanizamos piezas flexibles. El DWS actúa sobre la propia pieza, permitiendo un mecanizado mucho más estable. El DWS consta de dos partes. La primera parte sería el actuador electromagnético, que es la parte que va conectada a la pieza y que es la que introduce la pieza en el sistema. Y, por otra parte, está la caja, que es el panel de control, que es lo que está constantemente conectado al actuador y es la que tiene un interface para, al final, interactuar con el operario. Al final, el sistema, su funcionamiento lo que hace es introducir, desde el actuador electromagnético, fuerza, digamos, a la pieza, y con ello reducir la flexibilidad y estabilizar el proceso de corte. Al final, para nosotros, en Sua Luce, desde el principio, primamos que lo que es el funcionamiento del sistema fuese fácil, fuese intuitivo, y por eso desarrollamos el autoajuste. En el autoajuste se envasa en un algoritmo con el cual nosotros, en base a un pequeño proceso inicial, somos capaces de saber cómo va a vibrar la pieza y, por consiguiente, cómo tenemos que meter la fuerza para conseguir el amortiguamiento óptimo. Todo esto nos ha permitido, en algunos clientes, reducir los tiempos de mecanizado un 50% y los tiempos de puesta en marcha en un 25%. También nos permite obtener un acabo superficial mucho mejor en las piezas mecanizadas. Este proyecto de innovación ha contado con un presupuesto de 800.000 euros. Si bien es cierto que es difícil prever el impacto económico de esta solución, lo que sí que vemos es que vamos a aumentar la facturación de servicios que incorporen esta tecnología. Gracias. 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 Gracias.